dirijicui munani medios de comunicación vendidos y huaquinguna posicionai munango opinión publicapi de que cae movilización caslanta es falso compañeros, compañeras no pliego petitorio 16.8 16 puntos y que hay 16 puntos pinmana cancho ni uj punto parla candidatura ebo manta manacanchu parla liberanapa procesos manta e votan y dirigentes manacanchu compañeras y compañeros 16 puntos principalmente caipuntuspi parla tema económico luchuta garantiza y libre disponibilidad del dólar luchuta ni sanchi caipuntuspi gasolinata garantizai dieselta garantizai precios de productos básicos canasta familiar garantizai caipuntuspi y anapai pistos holgas manucorgangu bancus manta y conantas bancus se matas anguas isninguta caipuntuspi nishanchi luchu arseta caipuntuspi órganos del estaduta asamblea caipuntuspi tribunal supremo electoral caipuntuspi órgano judicial caipuntuspi ministerio publicu caipuntuspi nishanchi amach ichimakiguita churaichu satichu cei órganos del estaduman principalmente cei puntos relacionazga caixan tema económico tema dólar y caixan relacionazga tema canasta familiar tema instituciones entonces luchu arseta ni corja el 3 de septiembre wajiai sector esta organizaciones socialista uf diálogo nishan luchu arso cazucuncho mana cazucuncho hermanas 7 de septiembre marchaja yarinch de caracollo a la paz 7 días hermanas hermanos marchanchi 7 días noga marchani 6 7 días nintinta marchani luchu manna luchu manna luchu manna luchu manna luchu canxi puñunchi canxi la propuesta seria lucho arcexta que hay marchas los dialogos sinceros a dirigentes del pacto de unidad y dirigentes del Estado Mayor del Pueblo Mana los dialogos han sido dialogos del Ministerio de Educación y la propuesta los dialogos los instituciones los gobiernos dependen si los dialogos tienen un lugar neutral tienen un lugar neutral autoridad instituciones como garante el dialogo obviamente los dirigentes se han dialogado porque los dirigentes se han policía y se han directo en el carcel en el Pacheco siete días marchan y se han dialogado el dialogo más bien el 23 de septiembre no acasargan sector que terminal nisrap mana hay marcha cargacho silla presidencial tamás cajamuná palapazman nita por cargo de presidente mana mana si no nerganchi soluciona hay 16 puntos más bien entre las seis siete de la noche funcionarios violentos agresivos hamungu santa cruzmanta cochabamamanta unión juvenil cruceñista hamungu resistencia juvenil cochala maga no gas ikuni compañeros compañeras maga y hayari huaigu gas y ficawanch terminal abuelitasta abuelitusta magangu chaipi y puñete chaita más bien lucho arce suan mana inventa cuchanicho entonces incluso chaidía nergangu dirigentes ninchi piensaspa boliviapi ama yaigunacho bloqueo man cachun cuarto intermedio nergangu dirigentes ninchi y chae tiempo pita lucho arce convocachun dialogoman y mena tatas de solvenga que hay problemas pero mana chae cargacho al contrario más bien sigue persecución presos demandas dirigentes nacionalista procesango de la paz de oruro de potosí de cochabamba de ben y pando procesa y hayaringo dirigentes carcel manapango chaimarchata en cabezas ranguraico chaimanta hermanas y hermanos decidí con y mana catins respuesta dos dirigentes nich ampliado zuangu sacabapi y chaipi decidí bloqueo man ya gunapa con están casi isca semana y medio bloqueo pi canchi hermanos ninchi hermanas ninchi parapi chiripi rupaipi cachango bloqueaspa man y aspa precisamente cai pliego petitoriota lucho arce garantizan amp pero mana canchi chai casucui mana canchi chai dispuesta dólar guasaripun chai jinata por ejemplo caipi noga orcomoni mujus vanta mujus campupi trabajanchi mujus jampi jorajampi juan por ejemplo noga cani omereke manta zini tapu agropecuari ama tomate sandía y demás por ejemplo sandía mujus uglata cuestarga 2800 cunan cuestan caizandilla mujus uglata casi 7000 bolivianos o sea guasarin de 2800 a 7000 tomate mujus u sobre cuestarga 2700 cunan casi 4000 bolivianos ua variedad bingu tomate mujus cuestarga 1500 u sobre cunan chai sobre cuestan 3500 bolivianos mujus melón u sobrecito cuestarga 980 cunan cuesta 2400 ua mujus melón mujus ua variedad 420 cuestarga cunan cuesta 820 cebolla cebolla mujus cuestarga u sobre 750 u variedad cunan cuestan 2100 ua variedad cebolla mujus cebolla cuestarga 750 cunan ua variedad cuesta 1850 por ejemplo que hay fertilizante no ganchiniche abono químico u quintal cuesta xarga 350 cunan cuestan más de 600 por ejemplo que hay tohampi jampinapa tohota papata tomateta u medio kilos y 2000 cuesta 115 cunan cuestan 180 papamujus lo mismo uasari por ejemplo u fósforo cuesta 50 centavos cunan fósforo cuesta un peso campupi un boliviano u fósforo arroz cuesta u quintal suma arroz 300 350 cunan campupi comunidades camachay esan 700 bolivianus u quintal de arroz aceite manacancho y gasolina gasolina surtidor pibende cun gasolina especial cun 3.74 cunan como manacancho golge lucho arce ta santina ta diez elta gasolina ta entonces inventa cun uas gasolinasta gasolina premium isga 5.90 litro vende cuya surtidores y gas uas gasolina ninpa igunapa nin tumpao mejor premium plus 6.90 manacancho gasolina de 3.74 pero cancha gasolina compañeras compañeros gasolinazo diésel lo mismo diésel cunita en vende xangu a 6.88 litro de diésel manacancho diésel normal mal entonces ahnata tucuima guasaripun se puestos micuna tucuima guasaripun entonces lucho arce mana chaita se solvencho chairaigo hermanos ninchi decidingo que hay bloqueo mayaiguita guatimanta que hay 16 puntus pi manacancho ni punto ni e bota defiende napa e bota habilitacin como candidato dirigente esta liberanapa manacancho manacancho que hay 16 puntus entonces más bien lucho arce manehaita jayari policía nacional manehaita jayari fuerzas armadas jaynadie por ejemplo tras nadangu avión herculespi policiasta militarista santa cruzmanta cochabamba sucremanta cochabamba potusimanta cochabamba la pasmanta cochabamba policiasta militarista viajes avión hercules pero manacancho yate trasladai jayari trasladai jayari zona civilta que hay grupos violentos de cochabamba de estencia juvenil cochala manfretuan abrazan ayukungu lucho arceuan manfret cunetan defienden silus ninguan kirus ninguan defienden lucho arce y santa cruzmanta papoyanguta por ejemplo jaynadía santa cruzmanta jamun cuarenta flotas diez veinte treinta cuarenta flotas jaynatar de jamun mayranama zona jóvenes violentos agresivos como dos mil personas jamungu mayranaman desbloquea desbloquea a punta de petardos puñete aspi manacanchu leiti nich de que un gobierno movilizan grupo civilista kaita suanap manacanchu pero pa i anata manejasha parotaniman chayudía apangu civilista y jóvenes violentos epizanaman chayudía apangu policías jóvenes chaychikas lo mismo suanapu caracoyo lo mismo suanapu potosí más bien luchuarse conformayushan que hay grupos isegulares onizuman paramilitares ajnatas huashan luchuas chayreigu kai picasan chay mensaje nizuman de la comisión interamericana de derechos humanos y institución internacional jahuas velas protege derechos humanos paigun hay una meninguta huashia 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 boliviana investigan pa objetivamente imparcialmente y mayna condiciones pitaj hermano ebota autun se sibin chay balasta chay balacerata pitaj kachan nin pitaj suan chaita y mayna tata u ex presidenteta que hay gobierno de luchuarse kachan huanshi investiga kuchun nin kai comisión interamericana de derechos humanos pero ademas nin gobiernota nishan soluciona chay conflictuta mas kai dialogota y nishan respetai derechos humanos ama actua chukun violencia nishan ahnata nishan pero luchuarse man chay takasunchu al contrario mas bien jainadía suan mensaje presidencial ultimo partepi imaninta luchuarse huyarichigichiman carga última partepi situta kachan chay videompi imaninta o jarichi bloqueota inmediatamente la constitución pasaremos compañeras el bloqueo está inmediatamente el bloqueo está en la constitución en la constitución en la constitución en la constitución se hay prerrogativa constitucional orjonaipa fuerzas armadasta nishan noga orjomusa decreto supremo estado de sitio nishan manau jaringich inmediatamente noga decreto supremo orjosa estado de sitio entero Bolivia ruanapa anatanin jainadía luchoas entonces en vez de mascai luchoarse uf mesaman chukuyuitawan autoridades no hay ningú dirigentes ninchi internacionales canangutian kai intermediación suanapaj autoridades e instituciones creíbles serios oa paises instituciones como garantes chai diálogo man a chai tanishan chai comisión interamericana de derechos humanos por ejemplo pero mana mas bien nin mana hanguna kunitan orjongukichi o jaringichi bloqueos de chai jamusa militares desbloquea y a chanchi hermanos tremanos si militares los ingu chai mana paiguna ikawanchu yo zengango mana chocolates wanchu zengango puntos de bloqueoma zengango armazuan zunata wanchi zunata balea zunata presosta happy jatengango asjata konfinangangu waj departamentos ma wakar selesman seiscentiduan uchoarse orjoy munashan militares yu yarina dos mil diecinueve golpe de estado treinta y siete personas wanyungu militares pahamakimpeo y mana argangu militares mana no gaigo disparar gaigo chipaiguna pura wanchinacu o yu yarina dos mil tres octubre setenta y siete personas wanyorgangu militares pahamakimpeo y wanyorgangu dos mil tres febrero igual veintisiete o treinta y siete personas wanyorgangu militares los entonces hermanas hermanos lucho arce en vez de mas hay solución ta que hay problemas man mas hayan mas bien zunata huanchita nitachukuyu y munanchu parlanapa asimismo jainadía lucho arce orjong uf decreto supremota que hay decreto supremo cincuenta y dos sesenta y cinco y que hay penicia bien clarito se establece el reconocimiento económico al esfuerzo que será entregado en la gestión dos mil veinticuatro a favor de las servidoras y servidores públicos de la policía boliviana que ejercen su misión constitucional en situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad física del pueblo boliviano se inician janguna policías zingich hay puntos de bloqueo desbloqueo desbloqueo y no janguna gol pagas pagas y bonot go sa y es decir policías man gol pagas gol go xan zunata masacra munangupo munangupo compañeras y compañeros kai chai kai chai decretomana inventa kushan nicho kai decredo an pa nishan noga hangunaman golgeta go saigichi pero zunata guanchimuichi así de claro asnata nishan y por último hermano evo jainadía orjong kai twitter nishan y us mensaj dirigentes hermano evo kai pinizan la única forma solucionan apas kai problemata kanantian diálogo kai solo el diálogo sincero resolverán los graves problemas que tiene en la actualidad del país entonces lucho arce tan nishan si parlay munangu chai en serio sinceramente mas kanach hay diálogo también pero lucho arce manach hay tamun ancho lo que munan orjong militares y kunan informa waigo niajeta kai casa grande del pueblo nishan nanta fuente confiable posiblemente nin et mundo no billu ating man sen nishan tan nin kai je pan oras porque pay nin manach de acuerdo chukashan orjoita fuerzas armadas tan nin manach kere nicho pero bueno pero castillo y lucho arce si o si orjo y munachangu militar esta casa terazman desbloquean napa chai decreto supremo estado de sitio chaitan chaitan kashan lucho arce entonces hermanas hermanos entiende igu ya ika igu preocupaz también como autoridades chaitan akinguna pierde chanchi us parte produccion en ximanta porque macha e atin checho mercadus hermanas hermanos de verdad ya chanchi porque kanchi campumanta kani campuzuna no gapis tarpuni papata tarpuni huascosast tarpuni ya chanchi y meina cuestan poboche pero kai hermanas hermanos kashanchi defiende napas bolivian chechta kashanchi kai defiende napas patria chechta ni napas kai gobierno tirano kai gobierno corruptuta zespetai leyesta zespetai constitucionta zespetai órganos del estaduta ama utilizaitxu policiata fiscales jueces nisgrata zunata persiginapa ni chanchi di una vez solucionai kai dolarta imainata solucionangui ni chanchi imainatat garantizangui gasolinata dieselta ni chanchi imainatat kai productos huay kokunapa garantizangui achaita mañan chanchi entus man wakosa mañan chanchi 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 kai pliego petitorio pi hermanas hermanos y man kai pliego petitorio cambian chanchi harii puntos de bloqueo pica a shkazabia porque casi 15 seman amas chanchi imana kai gobierno cazuan chanchi entonces compañeros compañeras hermanas hermanos kai bloqueo kai patrianchista defiende napa ni napa kai lucho arzeta jank como presidente kuida i huisaita kuida i bolsilluita chaita mañan chanchi pero manaka su cuncho entonces mañan chanchi kai gobiernota resolven napa kai problemas económicos resolven napa kai crisis económica resolven napa kai crisis política pero manak chanchi respuesta pa imanta al contrario más bien jati chau chich a bala chai jovenes chuan a puñete a jaita sueñonch hermanas hermanos construyei uf paista fuerteta kai generaciones samuskunapa eredananch tian a zo mejor vidata mejores oportunidades esta kai gobierno de lucho arse completamente derech chaku mana noganchihu anyacho lucho arse mana si entenchu pobre son amanta lucho arse manas sientenchu chai guachas una manta campos una manta achaita maña chanchi